Esa ven, princesa Tú ves, ahí viene la princesa ¿Qué pasó? Vente princesita Ay, mi princesa Ay, en la tarde no te vi Yo pensé que ya te había pasado algo Gente, ya encontré a la princesa En la mañana vine a buscarla Y no la encontré Andaba muy preocupado por ella Aquí anda la princesa, miren Aquí está, miren, les di dos porciones Y dos sobres Para que coman los dos Ven, princesa, ven Ándale, pónganse a comer los dos ahí Quiere cariñitos la princesa Ándale, princesa, come Me tenías nervioso, princesa Yo pensé que te había pasado algo Toda la tarde estuve preocupado Por la princesa En la tarde vine aquí al parque Estaba haciendo mucho sol Y la anduve buscando por aquí todos los alrededores Ya por fin la encontré Al güerito Si les di comida en la tarde Y aquí ahorita que la princesa termine de comer Le vamos a seguir dando al güerito Porque nada más traigo una charolita Vean al güerito, gente Bien precioso Ahorita va a comer él también Coma mi princesita Coma mi princesita Ahí anda comiendo ya al güerito Quiero comprarle la pastilla De la garrapata Anda enfermita Muy enfermita Pero Se va a alivianar Vean a mi princesita Y pues nada, gente Aquí voy a dejar al güero y a la princesa Nos vemos princesa Cuídate mucho mami Adiós Nos vemos Después vengo Adiós